Pero bueno, tú de las artistas del momento de hoy, yo creo que tienes un estilo muy original, muy moderno, galilea, siempre estás como que a la vanguardia de la moda, déjame decirte, así que cuéntanos un poquito, ¿cómo es que tú, cómo generías tu estilo y cómo es que eliges tu ropa? Fíjate, como buena mujer, me encanta la ropa, me encanta ver todo lo que se está usando, y yo como defino mi estilo, yo creo que como me sienta, depende de la hormona, o no mujeres, porque muchas veces los colores es como conforme te vas sintiendo, hay días a lo mejor que no me siento tan bien y me encanta el negro, el color negro es uno de mis colores preferidos y el rojo, sí se notó el día de hoy. ¿Por qué el negro? Genial, exacto. El negro me encanta porque yo creo que es un color que te saca de apuros siempre. El color rojo es un color que creo que a las morenas nos va muy bien, pero es uno de mis favoritos definitivamente. ¿Y cómo defino mi estilo? Yo creo que soy como muy atrevida, a veces me atrevo porque yo sé que bueno, hay gustos para todos y lo veo todos los días cuando me cambio para, me pongo un look para el programa, el 50% le gusta y al otro 50% no le gusta, pero bueno, de eso se trata la moda, de que te atrevas, de que te pongas lo que a ti te guste, lo que a ti te haga sentir cómoda y a lo mejor hay algo que me pongo que no se esté usando o que no esté de moda, pero a mí me hace sentir cómoda. Y si me preguntas qué es lo que más me gusta, son los jeans y los tenis después de ser mamá. Maravilloso, o sea que si uno va a tu closet, lo que más va a encontrar son jeans y tenis. Bueno, ¿por qué no hablemos también de la tumba roja? ¿Y por qué no vamos a empezar? Vamos a empezar a ver una foto que hemos seleccionado de sus mejores looks de alfombra. Bueno, mejores, todas son increíbles, pero que bueno, que las hemos elegido nosotros porque eran las que más nos gustaban. Y también hay errores, ¿no? Bueno, no creo, no sé. Tú no dirás si qué pasó, si te pareció que te encantó, no te encantó, te hubiera gustado cambiarlo, nosotros creemos que son muy buenos looks. Y aquí vamos con el primero que está acá, si lo quieres ver, que es uno reciente tuyo. Con un look de la perla, con un pantalón de Mestral Marguera. ¿Te gustó este? ¿Cómo lo elegiste? A mí me encantó ese look, no sé a ustedes, pero aparte es de los más cómodos. ¿Sí les gusta? ¿Gustó? Como 50 y 50. 50 y 50. Sí, claro. No les gustó. Ok. Pero, ¿ves de esos 70? Claro. De que opinen. Me encantó. ¿Por qué lo elegí? Porque esta alfombra era una alfombra donde fui conductora y para la alfombra lo elegí porque son niños, porque había que tener como un look juvenil y cómodo. Esto es muy cómodo y elegante. Y esto es muy cómodo. Ahora que están muy de moda como lo que parece como pants o que es sport, pero no lo es porque claro, tiene la lentecuela para hacerlo un poquito más elegante. O sea, es una silueta más casual porque tiene pie, pero tiene la lentecuela al lado que la hace más de vestir. Más de vestir. El pelo suelto se me encanta. El shoulder. No. Todo lo hay que favorecer. Aparte, tapa las arrugas. A mí me encantó porque te pone pantalones. Y nos latinos a veces abusamos de lo vestido, sino que ponen pantalones. Pongan tu pantalón elegante, conveniendo con algo sexy, como el tojito y con el encaje. Su instrucción. Exacto. Ahora estamos en otro. A este. A este. Super sexy. A mí me encantó. Te voy a decirlo porque aparte, los premios, el tema de los premios serán retro. Entonces me fui como, dije, bueno, vamos a usar algo retro. Setentero. Un look 70. Como Studio 54. Que así lo tuvieron en Nueva York. Yo creo que existe todavía, ¿no? Existe todavía, creo yo. Creo que no tiene el glamour que solía tener en esa época, pero está sacado de ahí. Me fui como a esa. Tuvo mucho éxito este look. Yo me acuerdo. Mucho, mucho. Esa. Esa les cuento. El vestido era pesadísimo. Era puro metal. No se ve pesado. Era muy, no sabes qué pesado era. Un vestido muy pesado. Un sacrificio. Y aparte Miami, pues también se permite el corto. Sí, sí. Calciva perfectamente hasta con el clima y con el mar. ¿Verdad que sí? Pasamos a la siguiente foto. Ahí estamos. Esta fue nuestra. En la de los 50 más pedidos que, únicamente, a mí me encantó esto de la sombrera. ¿Verdad? Sí, y el peinado. No todo el mundo se pone eso. Me encantó porque es negro, pero es medio retro, medio amoroso. Ajá. Abierto. Abierto. Tenía su vero. Sí. Y se hicieron mucho también en los 70s estos vestidos, ¿verdad? También, ¿recuerdas? También, sí. Que eran como un disco. Y hasta en los 70s también. Con las sombreras. Con las sombreras. Con las sombreras. O sea, nuestras mamás. Se hizo una trenza o un bolito aquí. Ajá. Además, es el pelo un poquito desarreglado. ¿Verdad que sí? Sí. Y aparte te ves relajada, como que le ves este toquecito cuando no son tan peinados. O que me recuerda a la época donde mi mamá me mandaba a la escuela y esas por aquellas colas que te dolias hasta la cabeza. Y te jalaba ahí. Uy, trecinado. Te quedas chinita. Muy lindo. A ver, pasemos al siguiente look. Eh, hoy. Ah, guau. Es el truco, baby. También nos encantó este look. Cuerpazo. Y aparte estos vestidos de Michael Costello, que es uno también de mis favoritos, porque él tiene ese toque que hace que tu silueta se vea, tiene estas transparencias, pero nunca se ve nada. O sea, no tienes que preocuparte. No te tienes que preocupar por si se ve algo. Y un vestido súper cómodo. Parece que no, parece que no, pero él tiene un toque donde hace que tu silueta se vea tu cuerpo se vea espectacular, bien agarrado, bien ajustado. Claro, porque esa comodidad te hace sentir segura y luego proyectas en la sombra. No puedes estar incómoda. Exacto.